Esta Navidad no he hecho tantas travesías y he juntado todas mis corcholatas y taparroscas de Coca-Cola. Esta Navidad todo empieza con un deseo. Colecciona el buzón de los deseos Coca-Cola con sus personajes que tienen movimiento, música y sobre todo buenos deseos. Que esta Navidad ensanche en las chimeneas. Todo empieza con un deseo, Coca-Cola. Esta Navidad no he hecho travesuras y he juntado mis taparroscas de Coca-Cola. Esta Navidad todo empieza con un deseo. Colecciona el buzón de los deseos Coca-Cola con sus personajes que tienen movimiento, música y sobre todo buenos deseos. Todo empieza con un deseo, Coca-Cola. Esta Navidad no he hecho travesuras y he juntado mis taparroscas de Coca-Cola. Esta Navidad todo empieza con un deseo. Colecciona el buzón de los deseos Coca-Cola con sus personajes que tienen movimiento, música y sobre todo buenos deseos. Todo empieza con un deseo, Coca-Cola.